¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No está diciendo de ella el mismo Está diciendo de ella el mismo No, ¿de qué va a ir a jugar, por favor? No, ¿de qué va a ir a jugar, por favor? A ver ¿Qué grito? ¿Cómo están? Ahí va Vamos a ir a directo porque yo no voy a jugar al Fortnite Es muy raro Yo no sé jugar Fortnite, es malísimo Hace poco me compraron un troce, la verdad Que me la compran porque mi hermano Como que dice mi mamá, me compro un troce La verdad Está bueno para jugar Juego bastante, bueno, el Minecraft, el Fortnite Y variedad de juegos, no tan pesado como el Warzone Yo quería jugar el Warzone Era uno de los juegos que más deseaba jugar el Warzone Porque en TikTok te dicen el Fortnite Que es una tata comparada con el Warzone La verdad yo lo quería jugar Y no se pudo, o sea Es una peseta tan potente, la verdad Me... Yo la verdad Me gusta jugar solo al Fortnite O sea, en el juego bastante menos Pero la verdad que ahora te construyes una torre y se él Solamente me disparas un poquito Y también solo pasa en... No solo pasa en arena Sino pasa casi en todito O sea, en saltario En cualquiera, me entiendes Y como que eso no me gusta el Fortnite Que se volvió muy, muy tóxico Porque cada vez que me matan a mí En arena me bailan O si no, o si no... O si Me encuentro de un 7000 O sea, no hay seguridad que no era Esta mierda O sea, no hay seguridad que no era Ay Toto O sea, no creo que el Fortnite ¿Qué hacemos? Es un juego que no hay El Minecraft, sí, el Minecraft me encanta, pero es muy, muy, también es aburreo, un poco aburreo al Minecraft, la verdad, desde hace tiempo. ¿Por qué ganas eso tan querido el Minecraft? Yo recuerdo que apenas entré al juego me llamaba niño Rato, o sea, era imposible jugar un poco el Minecraft. De una vez, de una vez, de una vez para el otro, te comenzaron a alagar, o sea, no creo que es por la infancia, de que muchos tienen, Hugo está piol y te relaja y todo, pero la verdad, ya grito, también soy fan del Minecraft, es un poco aburreo al Minecraft. Y ese que chabones es un hacker, me mando soli. ¿Podemos poner tu chico? No, me da un chingo, no. Se lo acepté porque pensé que si no se lo aceptaba, no podía hackear la cuenta. Casi ni siquiera hackear la cuenta. Pero me iba a poner volumen. Oye, obviamente yo juego el Arsenal con música, pero me relajo. No sé si está bueno también el Arsenal, eh. Oye, ¿quién va a ponerlo? Es que noерь, esto es el Ну, el personal. E, está en los tres. ¡Oh, no! ¡Oh, no moríste! ¡No, no! ¡No, no me quita! ¡Qué mierda! ¡Suscríbete! 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 Es un poco de peso, creo porque sea mujer, que tenga un poco de peso, ya tenga un poco de peso. Es un poco de peso, es un poco de peso, pero es que es un poco de peso. Tengo un poco de peso, pero es mucho más que lo mejor, no me lo quiero, en mi tiempo, en mi tiempo. Es un poco de peso, pero me siento que tiene un poco de peso. Ahora, yo creo que es un poco de peso, pero yo creo que es un poco de peso. ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo que verificar, si no me voy a venir. Si no me voy a ir, si no me voy a ir. Yo tengo que entrar. Es un giro, ¿no? Si, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Yo tengo que pensar en donde el ruido también hace muy bien. Y como si se me dice, si se me dice, si se me dice, si se me dice. Que tanto es como si se me dice. Como la que hace hacer papel, ¿no? O sea, lo que hace hacer, si se me dice. No hace, para otro, en realidad, es un asino, ¿no? El ruido no hace así, también tiene nada contra otra, ¿no? Pero la gente, que se me dice, si se me dice. Mierda. Mierda es una de las palabras, pero es una mierda, ¿no? Ese puede, no, ese, ese, ese es un cinto que dice. No, nada más. Nada más, ese es un cinto que puede. Un cinto que puede. Un cinto que puede. Un cinto que puede. Un grasmis que es, no sé qué. Un cinto que puede. 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 vamos, espera ay, la puta madre amigo mío vamos a dar el bacito este no se ha dejado de amarillo suyo Desde un invitado del más allá hasta el regreso a Butte Bienvenido a Doctops Estos son 5 videos de fantasmas que te harán pasar las fiestas con tu tío Número 5 El canal popular japonés Fort Wall cuenta que de nuevo les enviaron un video extraño a unos sujetos Que investigaban un complejo de apartamentos abandonado Como es común en videos japoneses, la identidad de las dos personas se mantuvo anónima con el difuminado facial Este complejo de apartamentos abandonados está supuestamente embrujado Y los locales cuentan la historia sobre un cuarto en el quinto piso que no tiene seguro Y que los que se atreven a entrar a ese apartamento a través de esa puerta serán maldecidos Sin embargo, esos jóvenes estaban determinados a averiguar si esa historia era cierta Una noche, los dos treparon la reja que rodea el complejo Y silenciosamente comenzaron a revisar cada una de las puertas Todas las puertas del primer y segundo piso estaban cerradas Se dirigen al tercer piso cuando algo los paraliza ¡Y silenciosamente llencios! ¡Col inputs! Ambos se quedan confundidos cuando escuchan una voz inquietante que dice en japonés Aléjense Muchos se irían corriendo de ese lugar después de escuchar algo así Pero este par lo pasa por alto y siguen investigando Lo que no se dan cuenta es que ahora